¡Buenas gente! Hoy volvemos con, o mejor dicho, empezamos una nueva serie en el canal, concretamente en Sanctum, en cooperativo con Anshu. Hola. Vamos a jugar en el mapa de Mina, en normal, a 20 rondas. Y bueno, os explico un poquito cómo va el juego, pero antes el equipo. Como armas, me traigo la metralleta, el francotirador y el congelador. ¿Y qué armas traes tú, Anshu? La tesla, la metralleta y la rex. Vale. Entonces, con eso vamos a... Bueno, este juego es una mezcla de defensa de torres y shooter. Con lo cual, en los juegos de defensa de torres, si no lo sabéis, os lo digo, se trata de defender una estructura que van a intentar destruirnos. Van a venir oleadas de enemigos que van a intentar acabar con esa estructura central. En esta primera ronda, yo voy a ir levantando un laberinto. Anshu va a invertir sus puntos, sus recursos, mejor dicho, como los llama el juego, en mejorar sus armas. Y lo dicho, como es defensa de torres, van a venir unas oleadas de enemigos a intentar acabar con nuestro núcleo. Que veis ahí, al fondo. Esa cosa de ahí brillante. Nosotros vamos a intentar que tengan que dar un montón de vueltas. Digamos que colocamos bloques para hacer un laberinto lo más largo posible. Para que estas oleadas de enemigos tarden el mayor tiempo posible en llegar al núcleo. Así no tendrán oportunidad y tendremos tiempo para ir acabando con ellas. Como también es una mezcla de shooter, nosotros tenemos armas con las que les vamos a partir la cara. Vamos a ir reventando a los de las oleadas. Y en contra de lo que pudiese parecer, en este juego lo importante son los jugadores. Las defensas están como apoyo. Voy a dejar aquí un bloque, ya veréis luego para qué. Y finalmente vamos a tapar aquí. Esta línea naranja, por cierto, es el recorrido que van a seguir los enemigos. Con lo cual vamos a ir colocando bloques para hacer que varíe este recorrido. Y hacerles recorrer todo esto. Luego os enseño una vista aérea del mapa. Para que veáis todo el recorrido que tienen que hacer. Con el fin de poder llegar a nuestro núcleo. Vale, esto así estaría. Me voy a mejorar, por ejemplo, el francotirador. Y qué narices, la metralleta también. Vale, y aquí vamos a poner un... No, no me queda chicha. ¿Tienes para meter ahí? Ah, ya hay un televador. Vale, me callo la boca. Muy bien, os enseño una vista aérea del mapa antes de comenzar. Los enemigos aparecen por aquí. Y tienen que hacer todo este recorrido. Subir arriba, girar. Pasar por este pequeño laberinto. Cruzar un puente. Volver a bajar. Y desde el inicio otra vez volver a subir. Girar. Y llegarían al núcleo. Vamos a intentar acabar con ellos desde aquí. Podemos colocar puntos de televador. Utilizando un bloque. O sea, primero tenemos que colocar un bloque. Y luego cualquier defensa o, en este caso, televador. Que es un teleportador que podemos utilizar en cualquier momento. Para movernos rápidamente por el mapa. Pero bueno, no vamos a perder más tiempo en esta explicación. Y ya veis vosotros cómo funciona el sistema. Va a comenzar la primera oleada. Que por cierto, también. Las oleadas en un jugador. Cuando jugamos este modo en un jugador. Las oleadas son siempre las mismas. Pero en multijugador. Las oleadas cambian. Podemos jugar varias veces. Y las rondas serán distintas. Cada ronda será distinta a la anterior. O sea, me refiero. La primera ronda de esta partida. Va a ser distinta de la primera ronda de otra partida. Muy bien. Para la siguiente ronda va a venir otro tipo de enemigo. Las primeras rondas, por cierto, son bastante fáciles, digamos. Entonces voy a mejorarme el rifle de francotirador. Y comenzamos la siguiente ronda. Este enemigo. Para hacerle daño hay que apuntar a su punto débil. Que es la cabeza. Ahí está. Entonces vamos a hacerle pupa. Muchas de las veces. Sobre todo en las rondas más avanzadas. La victoria depende. Además de apoyarnos con defensas. Poniendo torres para que nos apoyen. Y mejorar las armas también. Por supuesto. Muy importante. Como digo. El arma principal somos los jugadores. Más que las torres. Las torres están más bien de apoyo. Muchas veces depende todo de. De intentar acabar con el mayor número de enemigos. Antes incluso de que entren en el laberinto. Vamos a ver. Vamos a mejorar esto por aquí. Y un nivel la metralleta. Ahí estamos. También tenemos que tener mucho cuidado con las rondas aéreas. Cuando vienen enemigos aéreos. Eso es muy peligroso. Hemos perdido varias partidas ya por rondas aéreas. En todos los niveles de dificultades. Que no se puede uno fiar en ninguno. Este tipo de enemigos. Como veis. Al recibir algo de daño. Caen al suelo. Lo que pasa es que activan un escudo. Y les hacemos menos daño. Cuando están en el suelo. Pero bueno. Primeras oleadas. Son muy blanditas. Luego los mismos tipos de enemigos. Van a ir endureciéndose. Por ejemplo. Ahora nos van a atacar los caminantes. Que son los mismos de la primera oleada. Pero vais a fijaros. Que son más duros que los de la primera oleada. Y a medida. Que avancemos de ronda. Aunque vengan los mismos tipos de enemigos. Serán más duros que en las anteriores. Nos costará más abatirlos. Estoy viendo que. Aún van a tardar unas cuantas rondas. En venir aéreos. Así que. De momento vamos a seguir mejorándonos las armas. Concretamente. Voy a ahorrar. Para mejorarme el francotirador. Vamos allá. Vamos a intentar. Meterles un poquito de caña. Por aquí. Como veis. Estos ya son un poquito más duros. Que los de. La ronda anterior. Vamos a congelarlos un poco. Con el arma. Ahí está. Con el arma congeladora. Podemos ralentizarlos. O congelarlos. Pero nos sale más a cuenta. Sobre todo ahora. Ralentizarlos. Luego ya vendrá. Como último. Bueno. Os lo enseño. Qué narices. Podemos utilizar el disparo secundario. Para congelarlos. Lo que pasa es que. Con la pistola sin mejorar. Pues casi no nos sale muy a cuenta. Por cierto. Hay aquí un fallo en el laberinto. Hay que poner un bloque aquí. Porque lo que nos interesa. Es cortar estas líneas rectas. Digamos que. En estos giros. Es donde los enemigos. Pierden velocidad. Con lo cual. Nuestros laberintos. Cuantos más giros tengan. Será mejor. Sobre todo con ciertos tipos de enemigos. Voy a mejorarme el francotirador. Y ya ahorro. Para mejorármelo al máximo. Y mientras tanto. Por cierto. También voy a colocar. Un televador. Aquí arriba. Por si necesitásemos. Aparecer rápidamente aquí. Bueno. No sé si aquí. O ahí. Casi. Da. Casi que da igual. Voy a colocármelo aquí. Venga. Ahí estamos. Entonces. Como veis. Podríamos teleportarnos rápido. Ancho está colocando. Torres para que nos ayuden. Concretamente. Lásers dispersores. He colocado unas cuantas torres. Para que nos apoyen. Yo voy a mirar. Cómo va el tema de los aéreos. De momento. Hasta la ronda 9. No viene ningún enemigo aéreo. Así que de momento. Voy a ahorrar. Para mejorar las armas. Todo lo que pueda. Al principio. Vamos allá. Suele ser una técnica ganadora. También os digo. Lo de mejorarse armas al principio. Ya que como veis. Somos nosotros. Los que. Hacemos el mayor daño. A estos enemigos. Muy bien. Vamos a. Ahí está. Partirle la cara a este individuo. Ahí estamos. Vale. Y ahí vienen. Ahí viene la oleada grande. De enemigos. Pero como veis. Ya hemos derrotado. A varios tanques. Hemos derrotado. A varios tanques antes. Con lo cual. Nos facilitará. Acabar con estos enemigos. Una buena táctica. Con mis actuales armas. Es la de. Bueno. Ralentizarlos. Y utilizar el disparo secundario. De la metralleta. Que es un lanzagranadas. Entonces. Ralentizamos. Y granadas. Y ralentizamos. Y granadas. Hay que tener cuidado. Pues las armas. Se recalientan. Pero podemos aprovechar. Mientras recarga un arma. Para pasar a otra. Vale. Nos queda un tanque. Ahí está. Quedaba un tanque. Por un poquito. Y me puedo mejorar. El francotirador. Voy a mejorar. Un nivel. La metralleta. Y ya. A ver. Ahora nos va a venir. Una oleada de enemigos. A los cuales. Hay que hacerles. Daño. Por la espalda. Como veis. Están blindados. Totalmente. Por delante. Pero tienen un. Ahí. Detrás de la cabeza. Como veis. Es su punto débil. Entonces. Ya son un poquito. Más duros. Y serán más duros. Cuantas más veces vengan. A lo largo de. De las oleadas. Vale. Dos derrotados. Como veis. Cuando el daño. Que le hacemos. Sale en rojo. Es que hemos dado. En un punto vital. En un punto débil. Digamos. Y cuando está en amarillo. Es que no. Es que hemos fallado. O sea. Le quitamos más daño. Si apuntamos a sus zonas vitales. Y no ayuda mucho. Que me golpeen. Muy bien. Y fallar tampoco. Tampoco es que ayude mucho. A ver. Vamos a. Intentar. Congelar. A este. Que vaya un poquito más lento. Y estos giros que me están haciendo. Tampoco son muy. Muy divertidos. Muerte de una vez. Cabroncete. Ahí. Está. A ver. Vamos a ir. Ralentizando. Y me está preocupando. Que tenemos a estos cabroncetes. Aún quedan siete enemigos. Madre mía. Vamos a ver. Cinco enemigos. Cuatro enemigos. Si os estáis preguntando. Hay un contador ahí abajo. Que nos dice que estamos en la ronda seis. Y que quedan ahora mismo dos enemigos. Que vienen un poquito más retrasados. Pero que no deberían de ser problema. Ahí está. Solamente nos queda uno. Perfecto. Muy bien. Habíamos dicho que hasta la ronda. Podemos ver las siguientes rondas aquí. Hasta la ronda nueve. No vienen aéreos. Con lo cual. Mejoro el francotirador a nivel máximo. Y la metralleta. Ah. Tengo que esperar para mejorarla. Muy bien. Estábamos en la ronda. ¿Qué? Siete. Vale. Cuando se acabe esta ronda. Hay que empezar a construir defensas. Y en la siguiente. Poner todos los antihéreos que podamos. Vamos a ver. Vamos a congelar a ese señor. Ahora como veis. Bueno. Mi francotirador cada disparo. Sigo teniendo cuatro disparos. Igual que en el siguiente. En el anterior nivel. Perdón. Pero hace más daño cada disparo. Esto se va a ver compensado. A lo largo de las oleadas. A lo largo de las rondas. En parte. Porque los enemigos tienen más vida. Ya os lo he dicho. Estos tanques ahora ya son más duros. Que los primeros tanques que nos vinieron. Estos gigantones. A los que le tenemos que disparar en la cabeza. Vamos a darle un poquito de caña a este. Como veis. Cuando están en el suelo. Les podemos seguir haciendo daño. Aunque menos. Bueno. Esta es una ronda fácil. Creo yo. Sobre todo con el francotirador mejorado al máximo. Les podemos hacer mucha pupa. Ahí está. Voy a mejorar la metralleta. Y casi vamos a empezar a levantar defensas. A ver si puedes poner más láser. Sancho. Voy a meter yo antiaéreos. Vale. Me encargo yo entonces de colocar antiaéreos. Hay que intentar centrar los antiaéreos. Entonces vamos a intentar colocarlos. Lo más cerca posible del centro. Voy a acabar antes teleportando. Me creo yo. Efectivamente. Un par de antiaéreos más por aquí. Y esta defensa que estamos haciendo. Con lásers dispersores. Es tan efectiva contra tierra. Como contra aire. Es una torre que ataca tierra y aire. Alta cadencia. No tiene un daño muy alto. Que digamos. Pero. Es muy rápida. Antiaéreos como veis. Hay tres aquí. Más dos aquí. Más otros dos ahí. Voy a colocar alguno más por aquí detrás. Sí. Voy a variar un poquito. Lo que hacemos normalmente. A ver si coloco. Una línea aquí. Y ya el resto van a ser lásers dispersores. Sea así. Esta va a ser como la última línea de defensa. Va a ser una especie de última línea de defensa. De antiaéreos. Y el resto de zonas donde se puede construir van a ser lásers dispersores. Vamos a ir construyendo. Entonces esto va a dañar tanto objetivos aéreos como terrestres. A ver si nos queda algo por ahí. En tabulador creo que lo vamos a poder ver mejor. Si aquí queda una zona aún para construir. Vamos a colocar aquí. Aquí. Y aquí. Entonces a ver si en esta ronda queda todo ya. Todas las posibilidades de torres quedan todas levantadas. Ahí hay sitio para una. También vamos a meter un láser dispersor. ¿Por qué antiaéreos y no todo lásers dispersores? Ya que acabo de deciros que esto tanto ataca aéreo como terrestre. Pues precisamente porque si viene una oleada combinada de aéreos y terrestres. Es muy posible que las defensas empiecen a disparar solo a los terrestres. Porque son los que llegan primero, por ejemplo. Y pasan los aéreos. Y a nosotros lo que no queremos bajo ningún concepto es que pasen los aéreos. Son los que nos joden la ronda. Son los peligrosos. Entonces vamos a meter por aquí. Y ahí está. Me quedé sin pasta, sin recursos. Pero bueno. Prácticamente tenemos todas las torres que se pueden tener con esta configuración de laberinto levantadas. Así que vamos sin miedo. Vamos a ver. Ronda 8. Ya veréis como este tanque es más duro que el anterior. Ahí está. Ahora mismo necesito dos cargadores completos para cargarme a un cabroncete de estos. Bueno, sí, completos. Daos cuenta que las torres y ancho también están ayudando. Bastante a bajarles la vida. Entonces esa es la medida. Dos cargadores completos. En la próxima oleada que venga uno de estos haremos la cuenta. Tampoco os creáis que se endurecen una barbaridad. Daos cuenta que este es un modo estándar. Pero hay un modo de resistencia. Que es hasta que aguantes. Con lo cual si se pasan de... Si se flipan demasiado subiéndole la vida a los enemigos. Llegaría a ser imposible demasiado rápido. Vamos a cargarnos a estos. Veis, este tipo de enemigo es el peligroso. Estos que solo tienen dos patas. En las líneas rectas se vienen muy arriba. Y eso es lo que no queremos. Que se nos vengan arriba los enemigos. Entonces les hacemos estos cambios de sentido. Estos giros. Que lo que hacen es que se detengan. Se frenan mucho para girar. Y este es el peligro. Que nos den un golpe y nos... Nos lancen lejos o nos tiren fuera del mapa. Que no sería la primera vez. Entonces vamos a reventar un poquito con el sniper. Y vamos a utilizar también las granadas. Del disparo secundario de la ametralladora. Vale, aquí tenemos los tanques. Siguen quedando seis enemigos. Vamos a ralentizar a esta gentuza. Ahí estamos. Como veis, el sniper le estamos sacando rentabilidad. Y aunque no se vea mucho, también el arma Tesla de Anshu desde atrás está haciendo estragos entre los enemigos. Vamos a ver. Por lo pronto... A ver si podemos mejorar. A ver si podemos mejorar las torres láser dispersoras a nivel 2. Todas las que podamos. Sobre todo las del centro. Sobre todo las del centro. Vamos a empezar, de hecho, a mejorarlas de atrás hacia adelante. Lo primero es construir las que me quedan. Vamos a echar un vistazo, pero yo creo que está todo lo que se puede. No, aquí hay un bloque que falta. Vaya. Vaya, vaya. Tenemos esta que es lo que era la última defensa. Pero nos faltaban aquí unos por construir. Muy bien. Voy a mejorar estos de los laterales. A nivel 2. Como veis, hay un máximo, por cierto, de 6 niveles de mejora. Anshu ya ha mejorado todas estas torres a nivel 2. Esta de aquí, nivel 2 también. Como veis, cambian de color. Con lo cual podemos ver fácilmente cuáles están mejoradas y cuáles no. Esto incluso se ve desde la vista aérea. Pero tenemos que fijarnos un poquito mejor. Y a ver qué tenemos. Los de los laterales estos también serían importantes. Así que vamos a mejorarlos también a nivel 2. Los del laberinto también. Y ya le damos un poco todo a estos de aquí. Hasta que ya no podamos mejorar más. De hecho, veis que cuestan 40 recursos mejorar. Y solo tengo 14. Así que... Llegados a este momento... Voy a intentar encargarme yo en parte también de los aéreos, Anshu. Vale. Bueno, Anshu va a entretener a los terrestres con ayuda de las torres. Y yo voy a intentar cargarme todos los aéreos que pueda. Si veo que se nos descontrola, pues me concentraré en los terrestres también. Porque de estos cabroncetes sí que no os podéis fiar. Como veis. Estos cabroncetes no se puede uno fiar. Pero es que de los aéreos tampoco. Vale. A ver cómo va el tema aéreo. Parece que ninguno llega a pasar del puente. Pero como os digo... Hostia, ya están aquí. Vale. Toca hacerse cargo de los terrestres. Esperemos que los aéreos no consigan llegar. Ahí está. Pues nos ha salido bastante bien la defensa que tenemos. Nos ha hecho contenerlos. Me puedo mejorar la metralleta al nivel máximo. Ahora sí. Perfecto. Siguiente oleada. También van a venir aéreos. Pero tenemos una sólida defensa antiaérea. Y de los terrestres nos podemos encargar perfectamente. Así que vamos allá. Por cierto, no he comentado esto antes. Pero con el disparo secundario de la metralleta. La granada también nos permite saltar más alto. O sea, utilizar, digamos, la explosión de la granada para impulsarnos hacia arriba. Bueno, ya veis. Dos cargadores enteritos. Y a este cabroncete... Aún le hacía falta meterle casi medio. Vamos a encargarnos aquí del personal. Vale. Esto está controlado. Perfecto. Esos gritos de locura son de nuestros personajes. Se vienen demasiado arriba cuando derrotan a los enemigos. Vale, vemos que los aéreos... Pues vamos a dejarlo por aquí después de las primeras 10 oleadas. Y continuaremos, o mejor dicho, terminaremos con las 10 siguientes en el próximo episodio. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Téééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Gracias.